Creo que a Juventud Las Perlas le salió barato, barato le salió perder 3 a 0, porque pudo hacer por muchos más goles. Y me explico, la Torunión Guaral es más poderoso, tiene mayores individualidades, tiene un mejor juego de conjunto el día de hoy en el primer tiempo, pero, habiendo hecho alinear a la oncena titular que había jugado prácticamente en toda la etapa departamental, simplemente no jugó bien. Perdió el juego de conjunto, perdió el juego del toque del fútbol atildado, y eso no fue bueno para el conjunto porque no conllevó a mucho. Felizmente se logra el primer tanto en el cierre, ya casi con el pitazo del árbitro, los 47 minutos se consigue mediante un buen remate del Wicho Gómez, con el cual los nervios se pueden distender, se pueden calmar, se pueden tranquilizar, y sobre todo, una buena charla en los camarines puede conllevar a que el equipo cambie de actitud, mejore totalmente. Pero en el segundo tiempo, Unión Guaral tampoco fue bueno, y lo digo con conocimiento de causa, porque hemos seguido a este Unión Guaral desde la etapa distrital, porque sabemos de la contundencia que tienen sus hombres en el manejo del balón, en el segundo tiempo tampoco fue bueno. Perdió, jugó un fútbol feo, se ganó es cierto, y lo que vale para los resultados, lo que vale para el objetivo, para ese norte de llegar a seguir avanzando en la Copa Perú es ganar, aún cuando al fútbol, perdón, al público no le haya gustado ese fútbol que el Unión Guaral ha prodigado el día de hoy. Y digo que jugó feo, y por eso le salió barato a este Juventud La Perla perder por un 3 a 0, porque pudo ser por muchos más. Amén de todas las oportunidades que se presentaron a lo largo del segundo tiempo a este Unión Guaral. Donde es cierto, con el ingreso, tanto de Chizán como Farías, le dio de repente una mejor calidad en lo que respecta al día de hoy, porque ya les digo, en el primer tiempo habían estado enredados, medrosos, y no le salían las cosas, en cambio con el aporte de estos dos jugadores las cosas variaron. También Macahuache hizo lo suyo, hizo lo propio. ¿Por qué se sacó al gol a remiso? Porque ya no era necesario, viendo al rival, no era necesario contar con dos hombres de destrucción. Solamente se quedó Marco Salinas, que con ese físico envidiable que tiene a sus 41 años, sigue prodigándose a lo largo del terreno. Pero reitero, es cierto, el rival que ha tenido el Unión Guaral al frente no ha sido gran cosa. Desorganización en el fútbol, falta de técnica, falta de táctica, no hubo ninguna estrategia. Creo que si algún hombre por ahí puede resaltarse es el golero, porque creo que estuvo lesionado. Si bien es cierto, en algunos momentos hizo un poco de teatro para demorar el partido, creo que sí ha estado lesionado. Y creo que ha jugado el partido así lesionado y ha podido salvar muy buenos goles. Por lo menos, por ejemplo, ese remate de Farías casi en las postrimerías del partido, que con la punta de los dedos logró sacarla por encima, porque eso sí, era un balonazo fuertísimo y se podía clavar. Creo que el único que podríamos de alguna manera resaltar el trabajo del golero. Después, prácticamente los demás compañeros que estuvo en la cancha, ninguno tenía técnica. Ninguno tenía un despliegue físico, porque no se nota trabajo ahí en cuanto a este conjunto chalaco. Creo que Unión Guaral se merece mucho más. No creo que en el segundo partido, en la visita, bien sea allá en Ventanilla, como se prevé de repente, o como se está boceando, que puede ser de repente aquí en el mismo Chancay, creo que la oportunidad para Unión Guaral es ir nuevamente a un partido con la decisión de vencer, acomodar el lugar, porque ya conoce al rival hasta ayer o hasta hace hoy día, una hora ante el partido, nadie sabía qué cosa era Juventud La Perla, pero ahora sí se le conoce cómo juega, etc., para hacer una estrategia para el partido de vuelta y superarlo con la tranquilidad del caso. En otras llaves, Aipsa ha ganado 3 a 1, ha ganado de visita, va a jugar en su casa y podemos colegir también por ahí que será en la Aipsa el equipo que pase a la etapa nacional conjuntamente con Unión Guaral, si Unión Guaral supera fácilmente a este Juventud La Perla. Entonces ahí van a jugar nuevamente una definición por el título entre Aipsa y Unión Guaral, título que ya le fue esquivo en Huacho, ¿no es cierto?, hace dos semanas le fue esquivo a la Unión Guaral y que pudo tenerlo en sus manos, porque fue más que a Aipsa. Pero, en fin, digo y vuelvo a reiterar, Unión Guaral es más, tiene contundencia, tiene calidad, y por los nombres de los jugadores que el día de hoy, por los que han actuado y por los que están a la espera de actuar, creo que tiene un equipo solvente para poder ir a la etapa nacional con la tranquilidad del caso, generar expectativa, generar una corriente de apoyo para que pueda ingresar más público al estadio donde juegue como local Unión Guaral. No sé, todavía se bocea que podría ser Huacho, ojalá que continúe en Chancay, lamentablemente el estadio chancayano tiene una capacidad limitada y ese es un poco a veces el factor determinante en cuanto al avance en la Copa Perú. ¿Por qué? Porque los equipos ahora tienen muchos mayores gastos, tienen mayores gastos, por ejemplo, en cuanto a la movilidad. Viajar al oriente, si le toca a Iquitos, es por avión, necesariamente. Si es a Pucallpa, por tierra podría ser, pero es también un grave problema porque es un viaje muy, muy largo, entonces también creo que van a tener que hacerlo por avión. Imagínense entonces ese gasto que tienen que hacer, y pues ¿de dónde sale? Tienen que salir de la taquilla. Entonces, ¿qué van a buscar? Un estadio con una mayor capacidad, con un mayor aforo, para poder captar más ingresos y poder responder con la holgura del caso a los requerimientos de los jugadores. Y sobre todo, que hay jugadores, las contrataciones también, poco a poco, conforme se avancen las diferentes etapas de la Copa Perú, van cobrando un poco más, salen un poquito más caros, entonces todo eso tiene que enfrentar una institución. Reitero simplemente, en lo deportivo, Unión Guaral el día no jugó bien, pero ganó, que es importante, esperemos pues que se cobre una buena revancha la próxima semana, y que juegue bien, y que también gane.